¡Ay, mira! El castigo de Marisa se está cumpliendo Porque mientras Natalia encuentra su felicidad Lucas va por la suya He desperdiciado mi vida al lado de un hombre Que ha dormido las noches conmigo Pero siempre ha soñado con él Ya es hora Vamos en las ruidas De la verdad Lucas Ferrer está ahí ¿Dónde está Jade? ¿Está ahí? El Globo Mañana 8700 por Telemundo